Se le solicita expresar su votación respecto a la remoción del magistrado José Luis Vargas Valdés de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Secretario General de Acuerdos, por favor proceda a tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Magistrado Indalfer Infante González. A favor. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor de la remoción. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada presidenta Yanino Talora Malasis. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el punto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Magistrado en遊戲powder. Magistrado Carajo. Magistrado. Magistrada. A favor. Magistrado.